para esos locos para que entiendas no 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 dale algún tipo para chupar el culo bueno no sé a los hombres le gusta viste que le chupen el orto y que le pongan la lengüita adentro sí pero es verdad o no no sé si no sé yo te digo pero dejarlo tranquilo porque no es tu problema nosotros somos familia podemos ser más te digo más te digo más si querés mirar hasta nos podemos dar un pico con el ruso que no lo va a pasar quedate tranquila y somos familia igual es como un hermano me entendés para mí en ruso en este momento dentro de ese año no tengo ni idea el reloj